Amiga Amiga Detente, no temas, no muerdo, mi fe te lo pide, no seas cobarde, confía, no soy como otros, que buscan placeres y no del amor. Amiga tienes como siempre un reflejo en tu rostro, reflejo que a mi me enamora y me hace sentir, que voy arriba de las nubes y llego hasta el cielo, no miento cuando yo te veo comienzo a vivir. Amiga Detente, no temas, no muerdo, amiga ven a mi, ven amiga de mi vida, un momento quédate aquí. Detente, no temas, no muerdo, amiga ven a mi, no tengas miedo, no temas, podrás marcharte cuando quieras. Detente, no temas, no muerdo, amiga ven a mi, es que tengo el presentimiento, que voy a hacerte feliz. Detente, no temas, no muerdo, amiga ven a mi, ansias de tenerte a mi lado, es lo que siempre he soñado. Detente, no temas, no muerdo, amiga ven a mi, eres tú, lo único en mi vida, que me hace sentir feliz. No temes, no temes, oye nenita tú Amiga ven a mí, ven a mis noches de soledad Alegra mi existencia, pronto llega ya No temes, no temes, anda mi vida Amiga ven a mí, quiéreme, abrázame Y siénteme, como solo lo haces tú No temes, pero te pido a ti Amiga ven a mí, si adorarte es mi pecado Dame castigo entre tus brazos Amiga ven a mí, si adorarte es mi pecado Amiga ven a mí, sí adorarte es mi pecado Gracias por ver el video.